A ver, ¿vamos a cantar o no vamos a cantar, chingados? Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a cantar parejitos todos, pero que suene una sola voz. ¿Estamos de acuerdo? Y dice... ¿Cuánto quieres? ¡Eso sí que lo canta! Ahora, ¿verdad? ¡Vamos a cantar parejitos todos, a quien recuerdan... Vamos con ustedes... ¡Siempre que quieras de mí me suena todo dice... ¿Quién? ¡Es para que te quema! ¡Es para que te quema! ¡Siempre que quieras de mí me suena en la queja! ¡Un día y uno fuera... ¡Vamos! Por las ritmas, canté Dicen Cánteme, cánteme Y oí de fracas, de fracas Vesido de este hombre Y eso es mi casa Y aquí es donde vamos a ver Que están calientes andados Abiertes un pinche en hipotopope Las mujeres son las que hagan más caliente ¿No? Aquí tenemos un único placer De la garganta, por supuesto Estamos a la altura de la garganta Y yo sé que se la saben y te ayudamos a cantar a puntitos Dicen ¿Cuánto quiere? ¡Cuánto quiere! 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 ¿Cuando quieres? ¿Cuando quieres? ¿Por qué te dejes? ¿Cuando te dejes? Busca expresión cuando quieras Borra que te haga la vida Por ese tiempo De no ser Por el rey Que me da el triunfo Que lucida es mi padre Por el rey Que me da el triunfo Que lucida es mi padre Que no puedo dar Para ser un día Y con un aplauso El chingado